Es un gusto saludarla a ella nuevamente, es una amiga de la casa. Gisela Barreto, ¿cómo estás? Soy Juan Echegoy en el Radio Mitre, ¿todo bien? ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenos días a todos los oyentes de Radio Mitre. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, me alegro, me alegro. Contame un poquito tu actualidad profesional, estás haciendo televisión, ¿no? Ahora estoy con mi sí, estoy en Canal 424 y en mi canal de YouTube, que le invito a las personas que se suscriban, es Gisela Barreto, mi canal de YouTube. Así que suscríbanse porque van a encontrar material, obviamente, en defensa de los valores. Y además, inauguro ahora espacios de encuentros, el día 15 de febrero, que son justamente estos espacios de encuentro para que podamos con las personas hablar, virarse, escucharse y compartir, ¿no? Algo que en este momento falta mucho, ¿viste? Es todo tan virtual a veces que falta ese encuentro teta-teta con la persona. Así que en eso estoy. Perfecto. Ahí está entonces para todos tus seguidores también. Gisela, te... Ah, sí, te recogí las redes. Sí, decime. Instagram es arroba Gisela Barreto 7 oficial. Sí. Twitter es arroba Gisela Barreto 7 y Facebook Gisela Barreto. Sí. Pueden seguir. Gisela, te llamo porque en las últimas horas, siempre que das declaraciones, digamos, se viraliza todo, ¿no? Y en las últimas horas se ha viralizado una frase tuya. Te quiero preguntar por esto y además por las críticas que recibís, digamos, por las redes sociales, no sé si la gente en la calle te lo transmite, pero en las redes sociales muchas veces hay fuertes críticas hacia vos. Vos dijiste, cuando un niño juega a ser pájaro, no decimos que se percibe pájaro. Y digamos, contame el contexto en el que dijiste la frase. Bien, me habían preguntado si yo aceptaría que si un niño antes de los 5 años o 5 años o de la niñez se percibe mujer u hombre, siendo del género opuesto, sí hay que operarlo. Entonces yo dije, di ese ejemplo, digo, a ver, un niño es niño, es inocente, está jugando. Entonces, cuando el niño juega, juega en lo que ve en la tele, ¿entendés? Juega en lo que ve en sus dibujitos. Entonces, si un niño juega a ser pájaro, casi todos los niños quieren volar. Entonces, si el niño juega a volar y a ser pájaro, va a decir, a este niño quiere ser pájaro, lo voy a operar. No, si el niño juega a veces y se pone una peluca porque ve en la tele, no es que quiera ser lo que imite de lo que el niño ve, ¿entendés? Eso es lo que quise decir. Pero aparte, hablando de este tema, hablando con la hormonización infantil, los científicos dicen de la hormonización infantil que es una práctica insana. Primero, porque debes invertir la producción hormonal natural del niño. Segundo, porque debes inyectarle hormonas al cuerpo, hormonas que el niño no produce, debes inyectarle al cuerpo. Y en tercer lugar, hay muchas personas que lo someten a cirugías plásticas. Ahora, recordemos que la estabilidad sexual termina de estabilizarse a los 17 o 18 años. Y el 80% de los niños que se han hormonizado cuando llegan a esta edad se arrepienten. Esto por un lado. Ahora, y la Asociación Americana de Pediatría está considerando la hormonización en niños, obviamente como objeto trans, está considerando como abuso sexual infantil. La Asociación Americana de Pediatría. Esto por un lado. Tenemos dos testimonios. Uno de ellos, los dos pueden encontrar en mi canal, en mi canal de YouTube Gisela Barreto. Uno es de Luca Ditolbe, italiano, que él dice cómo actúa y trabaja el lobby LGTB para sus proyectos, para sus intereses. No piensa en el ser humano. Y Diego Torres, que es un uruguayo, que también está el testimonio, van a encontrar todo en mi canal de YouTube Gisela Barreto. Él explica que se hormonizó durante cuatro meses. Es uruguayo. Se hormonizó durante cuatro meses. Cuando quiso desandar este camino, el gobierno no le ayudó. Al contrario, le preguntaban cosas como, ah, sos cristiano porque entonces te están lavando el cerebro. Y aparte, el mismo lobby LGTB a este hombre, Diego Torres, uruguayo, le amenazaba por temor a que Diego Torres, uruguayo, que se había hormonizado, cuente todo lo que había adentro. A ver, ¿a qué vamos con esto? Este chico, Diego Torres, uruguayo, se tuvo que hacer estudios porque tenía posible cáncer de testículo e infertilidad. Las consecuencias de la hormonización es cáncer de testículos e infertilidad. Y recordemos, la Asociación Americana de Pediatría está considerando la hormonización en niños como un abuso sexual. Entonces, esto la gente tiene que saber. Porque si no dicen, ah, claro, la solución a la disforia de género es operarse y te cuentan todo como una vida mágica y feliz. No, esto es lo que hay detrás. Lo que hay detrás es posibles cáncer de testículos e infertilidad. Bueno, este chico, Diego Torres, uruguayo, contaba que un amigo que se había hecho el cambio de género, Diego Torres, uruguayo, no se hizo el cambio de género, solamente se hizo la hormonización. Pero un amigo, es que te estoy haciendo esto que te digo, un amigo del que sí se hizo la hormonización, le contaba que no sentía placer. O sea, que cuenten la realidad. A ver, pero yo hablo siempre refiriéndome a los niños. Te doy los testimonios porque yo me refiero a los niños. No, el adulto que haga lo que quiera a partir de los 17, 18 años ya es grande. Pero al niño, con los niños no se metan. No estemos pervirtiendo a niños porque lo que estamos viviendo actualmente no es una revolución sexual. Es una revolución de adultos pervertidos que quieren pervertir la infancia de los niños. Siempre me refiero a los niños. El adulto que haga lo que le plazca. Escuchame, Escuchame, Cicela, porque, digamos, son temas muy sensibles que tienen que ver con la salud. En ese contexto te pregunto, ¿cómo tomás las críticas de las personas, de los famosos? ¿Cómo lo tomás? ¿Te importan, no te importan? Me importan cero, porque, ¿sabes qué? Me importan cero. Vivimos en un mundo en que el mando va de contramano. Vivimos en un mundo totalmente relativista. Y el relativismo es que la gente acomoda la verdad a su voluntad, a como le convenga. Y yo no vivo en el relativismo. Yo vivo en la verdad objetiva. Y la verdad objetiva es la sanidad de los niños, la formación moral correcta de los niños. No podemos degenerar a un niño. No, señor. Entonces, no me interesa nada, nada lo que critiquen. No me importa nada. Los niños los van a agradecer. Los padres con conciencia elevada y correcta lo van a agradecer. Y yo me dirijo a esas personas. Yo me dirijo a los niños. Yo te digo porque hay algunas... Yo te digo porque... Destruir... Te quiero decir esto. Destruir a un niño es destruir una generación y generaciones venederas. No, señor. Perdóname que te interrumpa. No, yo te digo esto porque hay algunas personas que tus dichos, ya sea sobre distintos temas, ¿no? Los han tildado de violentos. En las últimas horas, Jay Mamón citó una nota que vos diste, creo que al show del espectáculo. Y se preguntó, le preguntó a sus seguidores, ¿sincera o ignorante? Digamos, citando la nota que vos diste en los últimos días. Por eso también te pregunto. O sea, ¿qué le tenés para responder a Jay Mamón después de esto que ha puesto que es una fuerte crítica hacia vos? No, ignorante es la que ignora la verdad, sabiendo la verdad la ignora. Ese es el significado de ignorante. Soy sincera, soy sincera y leo la verdad. La ideología de género es una ideología anticientífica, señores, que niega la ideología real de la persona. Entonces, soy sincera. Acordemos otra cosa. Uno de los creadores, uno de los principales autores de la ley de educación sexual, estuvo preso más de 10 años, es el profesor Corsi. ¿Saben por qué estuvo preso? Por corrupción de menores y por violación. Entonces, esa es la educación sexual y la ESI que quieren instituir en los colegios. Yo lo que decía es que dejen que los padres eduquen moralmente a los hijos. El colegio está para enseñarte física, química, matemática, geografía y lo que quieras. Esto lo tengo para responder a los señores. O sea, no te importan las críticas, digamos. No me importan las críticas. Por más que te digan lo que te digan, cualquier insulto que te digan, no te importa. No, no, porque hoy decir la verdad y decir al mundo lo que es sano y defender la niñez y defender la familia y defender la vida es una ofensa. Entonces, es un gran relativismo en el que viven. Hoy cuando uno dice la verdad y defiende los valores, estás ofendiendo. Pero cuando ellos están degenerando a los niños, reventando a los niños, está todo bien. No, 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 no me importa nada. Voy a seguir defendiendo la vida. Y saben que en América Latina aún tenemos la posibilidad de hablar y decidir. Entonces, nosotros no podemos elegir. Yo no le digo por la ideología de género, porque es una ideología que al principio te ofrece liberación. Pero por otro lado, te encontrás con prohibiciones, ¿me entendés? Mira, te encontrás con el Estado avasallándote con derechos individuales a los ciudadanos cuando nos aumentan cada vez más los impuestos. Y aparte, cuando nos dicen qué pensar y qué no pensar, cómo hablar y cómo no hablar. Yo te digo una cosa, alguien que defienda verdaderamente la libertad individual de cada persona no puede estar a favor de una ideología de género, que lo único que hace es amplificar y dar más poder al Estado sobre los niños y sobre nosotros. Y aparte, están invadiendo lo más íntimo de un ser humano, que es la conciencia. Entonces, nada me interesa lo que la gente diga. Voy a seguir defendiendo. Voy a seguir defendiendo la verdad a los niños, la verdad y a los niños, la sanidad de los niños. Velo por los niños, por la familia, por la fidelidad y por la vida. Siempre. Hoy, mañana y siempre. Madre Teresa de Calcuta decía que no habrá paz en el mundo si no hay paz en los vientres. Eso por un lado. Y Chesterton dijo una gran verdad, una gran verdad, que dijo, para corromper a un individuo basta con enseñarle a llamar derechos a sus anhelos personales y abusos a los derechos de los demás. Y querés que te diga por qué la gente, por qué todo el Estado y toda la gente que está detrás de la ideología de género, que es un gran negocio, por qué odia a la familia, por qué el enemigo es un gran enemigo, porque la familia nos define, porque la familia nos da un cimiento, nos da una identidad, y que todo lo que nos defina y todo lo que nos da identidad en este tiempo es un enemigo, porque lo que pasa es que ellos nos quieren esclavos y consumidores perfectos del poder, ¿entendés? Por eso hoy estamos con un ataque, la gente ataca la identidad nacional, la identidad religiosa, la identidad de género, la identidad de la familia. ¿Te sentís atacada cuando lees esos mensajes, por ejemplo, el que decía recién de Jay Mamón? ¿Te sentís atacada? No, no me atacan a mí, no me atacan a mí. Atacan a toda una sociedad que no está a favor de esto. A mí no me atacan. Yo digo porque preguntó claramente, ignorante... No, ignorante no soy porque no ignoro la verdad, gracias a Dios. Gracias a Dios estoy consciente de la verdad y lo digo. Ignorantes son ellos, que sabiendo la verdad la ignoran y dicen otras cosas. Eso es ser ignorante. Busquen el significado de la palabra ignorante. Si tuviese la posibilidad de debatir, digo, con Jay Mamón o con cualquier persona que no piense como vos, ¿lo harías? ¿Y qué le dirías a esa persona? No, no se le puede hablar a una pared, no se le puede tirar perlas a los chanchos, para nada. Yo no debato con la persona, no, para nada. Con una pared no podés hablar, no debato en absoluto. No, 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 no. ¿Pero por qué? ¿Qué te parecen las personas que no opinan lo que...? No, no, no me parecen nada. Yo lo único que... Yo no voy a juzgar a nadie ni nada. Yo solo digo que no debato y sí digo que voy a defender a los niños. Eso sí digo. No, no juzgo a nadie. Cada adulto puede pensar como quiera. Yo me refiero a los niños. Los niños hay que defenderlos, hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Por eso hay que defender la familia, porque es el cimiento más fuerte que ayuda a los niños. Hay que defenderlo. ¿Entendés? Chesterton, otra de las cosas que decía era que fuegos serán encendidos para demostrar que dos más dos es cuatro. Espadas serán empuñadas para demostrar que las hojas son verdes en verano. Y ¿sabés qué, Juan? Estamos viviendo en ese tiempo. No podemos tapar el sol con un dedo. Eso le respondo a Jay Mamon y a todas las personas que hablan, que dicen otras cosas. Fuegos serán encendidos para demostrar que dos más dos es cuatro. Pero espadas serán empuñadas para demostrar que las hojas son verdes en verano. Señores, ese es el tiempo que estamos viviendo. Y para corromper a un individuo basta con enseñarle a llamar derechos a sus anhelos personales y abusos a los derechos de los demás. No me importa nada. Siempre todas las personas que defendamos a los niños, a la vida, a la familia, a la fidelidad y a todo lo que nos da identidad y raíces, nos van a catalogar de locos, de enfermos, ¿entendés? Siempre. Entonces, no vaya yo a transformar la conciencia de nadie. Lo único que me importa es que no jueguen con la conciencia y la sexualidad y la tierna infancia de los niños son inocentes, no los destruyamos, son esponjas ávidas de aprender. Por Dios, no degeneremos a los niños, ¿entendés? Las escuelas se van a convertir en corruptorios oficiales donde los niños son adoctrinados con ideologías de género que les destruyen la vida. No, por Dios. Por favor, cuidemos la vida afectiva y la sexualidad de los niños. Se me termina el tiempo. Quería saber tu reflexión acerca de esto, de las críticas y todo lo que se está hablando a esta hora. Te agradezco nuevamente y, bueno, te vemos. Dale, una cosa más. Recordemos esto. La Fundación Open Society de Soros invirtió 15 billones de dólares en impulsar diversas causas progresistas en el mundo, que son desestabilizadoras. Y este año va a invertir mil millones para las universidades. ¿Te dice poco? Ellos van a las raíces, a los niños y a los adolescentes, ¿para qué? Para que se destruyan las generaciones que estamos y las generaciones venideras. No, señores. Todos los testimonios que te dije del chico uruguayo Diego Torres y de Luca Di Tolva en Italia que hablan sobre esto, sobre la hormonización y los que les pasó a ellos porque lo vivieron, están en mi canal de YouTube Gisela Barreto. Pueden escucharlo y verlo ahí. Gracias, Gisela. Te mando un beso grande, como siempre. Un beso, Juan. Gracias, besos. Besos, bye, bye. Gisela Barreto, charlando con nosotros aquí en Radio Mitre. Gisela Barreto, charlando con nosotros aquí en Radio Mitre. Gisela Barreto, charlando con nosotros aquí en Radio Mitre. Gisela Barreto, charlando con nosotros aquí en Radio Mitre. Gisela Barreto, charlando con nosotros aquí en Radio Mitre. Gisela Barreto, charlando con nosotros aquí en Radio Mitre.